Saludos, te habla tu representante del Distrito 35, Sol Higgins. Este 25 de julio, la Cámara de Representantes tiene el honor de celebrar los 70 años de la Constitución de Puerto Rico. Acompáñanos a celebrar este magno evento desde las 3 de la tarde en el Capitolio. Contamos con tu presencia.